De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos contentos porque hemos empezado nuestro querido ejercicio Estamos mejor a pesar de todas las cosas que estamos pasando A lo mejor no nos podemos preparar tanto para salir Porque no sabemos si vamos a salir, no vamos a salir Pero lo importante es para nosotros mismos, para sentirnos mejor Así que ya tuvimos nuestro ejercicio de relajamiento Estamos relajados Y hoy día vamos a ver qué ejercicio nos toca Nos toca el ejercicio de respirar Hoy día sobre todo que conversaba con una amiga que estuvo ahí con un refriado grande Gracias a Dios no fue el famoso dicho Sino que fue un refriado Y con su garganta atorada Pero ella decía que la única había tomado en cuenta el valor de la respiración Que cuando respiraba ella le daba gracias a Dios Y debiéramos todos los días darle gracias a Dios porque respiramos Pero todos decimos que nos falta Cuando nos faltan las cosas las echamos de menos Ahora con todo esto hemos visto la necesidad del respirar bien Y lo que significa bien Bueno, y vamos a ver qué lectura nos toca esta palabra de Dios Porque hemos visto, vamos a ver que con el ejercicio físico Cuando hacemos alguna actividad, algún deporte Nos piden algunas comidas especiales Que dejemos una, tomemos otra Para que el éxito realmente de nuestro deporte Yo hacía atletismo, salto, carrera Teníamos que preocuparnos de eso Bueno, para este ejercicio espiritual Este es nuestro alimento Diario Pero en este tiempo más todavía Y veamos que nos dice en Hebreos 12 Busca la paz con todos Y la santificación Sin la cual no podrás ver al Señor Palabra de Dios Busca la paz con todos No dice que busquen la paz nomás Sino que busquen la paz con todos Y eso es lo importante con todos Y demostrar que seguimos a Jesús Que está vivo, que Él padeció Pero resucitó Y nos dejó esa esperanza De que podemos salir adelante Que puedo tener paz con esa persona Que me hizo daño Con esa persona que anda hablando mal de mí Con esa persona puedo tener paz Y demostrar en el perdón Que sigo al Señor Que se note Ah, bien ¿Y cuál será nuestro ejercicio? Ejercicio ¿Cuál piensas tú que puede ser el ejercicio de respiración? Mira lo que dice Respira una atmósfera de paz De amor y felicidad Respira una atmósfera de paz, amor Cuando respiramos Cuando respiramos estamos mal genios ¿Qué es lo que hacemos? Ah, ah Y la respiración es toda ahí llena de rabia, de rencor De malos recuerdos ¿Y qué nos pide hoy día en nuestro ejercicio? Respirar atmósfera de paz Hagamos el ejercicio Salimos Paz Amor Y eso me va a dar felicidad Y si tú estás tranquilo Y tu respiración es así De paz, de amor Tu alrededor va a estar también Lleno de paz y de amor Pero si tú estás alterado Y tu respiración está Ah, 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 ah Así Estás tenso Y eso se lo llevas tú a tu alrededor Pero si tú Has estado haciendo este ejercicio Señor, en la mañana Me toca Ay, respiro tu amor Señor Tu paz Vas a salir y te vas a levantar Vas a transmitir esa paz Ese amor Porque lo llevas dentro Te calmaste Así que hermano, hermano, querido ¿Qué vamos a hacer hoy día? Respirar Paz, amor Y felicidad Paz, amor y felicidad La melodía La melodía Más bella que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya me habías salvado Que en esa cruz Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Y estaré Allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado En mi garganta ¿Qué vamos a hacer hoy día? Su hum ¡Qué vamos a hacer hoy día! Tienes que se va a hacer hoy día! Amén A donde quiera que tú vayas La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!